Un delincuente de una banda debe ser castigado, pero a ver, el que otorga un contrato para que una empresa maneje el puerto de Veracruz 100 años, ¿qué? ¿Cómo se le llama eso? O sea, un bien público que se entrega por 100 años. Me acabo de enterar, claro, pues hay que buscar que se revoque ese contrato, para el manejo del puerto, todo, 100 años, no sé, el mecanismo, pero… ¿Cuál es la empresa, presidente? No voy a darla a conocer ahora, pero sí, vamos a buscar que se revoque. No voy a darla a conocer ahora. No voy a darla a conocer ahora.